En Uruapan, Michoacán, familiares de siete hombres señalan a la Policía Federal como los responsables de su desaparición luego de que fueron sacados por los elementos policíacos con lujo de violencia de un restaurante donde desayunaban el pasado jueves. Yo vengo a denunciar que ayer por la mañana mi marido salió a tomar un café a un restaurante con otros amigos y después me avisaron que un grupo de federales, como siete patrullas llegaron a ese restaurante entraron muy violentos y se llevaron a mi marido y a otras personas pero sin orden de arresto ni nada. A las diez y media de la mañana un grupo de federales acudió a un restaurante donde estaba mi hermano en cuestiones de trabajo con unos clientes y que llegaron los federales y a base de golpes se los llevaron los subieron a las camionetas y al camión brindado conocido como rinoceronte y con lujo de violencia y es hora que ahorita no sabemos nada de ellos. Se llevaron a mi esposo, él salió nada más a comprarme gas porque se me terminó el gas y salió y pues no regresaba y le estuve marcando y pues no me contestaba y pues ya después me di cuenta por una prima pues él que se lo habían llevado pero no me dijeron a dónde ni nada más sé que fueron los federales. A través de licenciados y por sus propios medios los familiares han indagado para saber su paradero pero no han logrado establecer contacto por lo que acudieron ante la Comisión de Derechos Humanos para solicitar su apoyo, ya que temen por su integridad. Mi marido no debe nada, no tiene problemas, se dedica a trabajar en el campo y lo que nos interesa es saber dónde los tienen porque ellos niegan tenerlos y pues estamos preocupados porque no sabemos nada de ellos. Los licenciados dijeron que los empleados del restaurante estaban dispuestos a declarar de que habían sido ellos. Tememos de todo, no sabemos de ellos, no sabemos nada, no nos dan información. Ahora sí que con las cosas que están pasando no sabemos cómo están realmente, cómo están, dónde los tienen, porque nos dicen que no los tienen ellos. Muchos han hablado para México a ver si los llevaron ya al asiedo, pero no, aquí en Morelia tampoco, no saben si están aquí en Morelia. Hasta el momento ninguna autoridad ha dado información sobre la detención de siete personas en este restaurante en la ciudad de Uruapan. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.